Esta adolescente de 17 años de edad fue detenida por agentes de grupo Terna en la puerta de su vivienda en donde según la policía operaba una red de venta de drogas al menudeo. En el interior del inmueble del sector Huichanzao de la Esperanza y sobre la mesa del comedor se halló decenas de envoltorios de pasta básica de cocaína y municiones. Según informó la policía, la menor incluso intentó evitar la detención de su primo, Davis Vázquez Díaz, a quien se le halló un revólver y drogas. Se supo que agregaban maicena y chuño a los denominados ketes para obtener más ganancia. En otra intervención fue detenido este sujeto en poder de una pistola. La policía sospecha que Irving Guamán Rodríguez integraría una banda de asaltantes. Sus familiares lo niegan. El ha estado sentado temprano en la losa, han intervenido y él ha presentado su DNI. Después él ha estado sentado en la vuelta en su casa de su amigo. Los tres intervenidos permanecen detenidos en el de Pincrim Norte, en donde son investigados.